La Universidad de Málaga ha enviado durante el curso 2016-2017 un total de 950 alumnos que cursarán parte de sus estudios dentro del programa Erasmus+. Esta cifra supone el primer aumento de estudiantes enviados por la UMA desde 2013 tras tres cursos consecutivos de descenso en el número de becados de este programa comunitario. Según ha informado el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, el número de enviados Erasmus+, durante el curso 2016-2017, ha aumentado un 19,6% respecto al curso anterior, cuando se alcanzó la cifra de 794 estudiantes becados, la cifra más baja de los últimos cuatro cursos. En 2014 y 2015 los Erasmus+, enviados fueron 858, mientras que en 2013-2014 llegaron a los 890 enviados. En cuanto a datos desglosados por países, Polonia sigue a la cabeza como destino favorito de los enviados Erasmus+, de la UMA, con un total de 192 estudiantes. Le sigue Alemania con 93, Reino Unido con 76, Italia con 66, Portugal con 60, Países Bajos con 47 y Francia con 40. Por otro lado, los programas extracomunitarios de movilidad de la UMA han presentado un repunte en el último curso. Durante el 2016-2017 se han enviado 185 estudiantes a México, 40, Corea del Sur, 31, Brasil 25 y Chile, 25 entre otros, lo que supone un 37% más que durante el 2015-2016, cuando 135 alumnos cursaron sus estudios fuera de Europa.